¿Tienes flotillas o vehículos de reparto y quieres optimizar tus recursos? Gestión Vehicular Telcel te ofrece soluciones. Control de combustible y concreto. El mal gasto de gasolina resulta en pérdidas. Por eso ahora sabrás cuándo y dónde se realizó una recarga. ¿Cuánto se llenó del tanque o si este fue drenado? También conocerás el kilometraje de cada viaje. Si se hizo algún recorrido extra o si se gastó gasolina por otros factores. Además, si te dedicas al abastecimiento de concreto, te ayudamos a saber dónde se hacen descargas y si éstas son autorizadas o no, entre otras cosas. Cadena de frío. Evita el daño de productos perecederos. Monitorea la temperatura, la humedad y el movimiento de tus contenedores y controla el estado en el que llegan tus productos. De esta manera puedes garantizarle a tu cliente la frescura de los mismos. Telemetría. Recibe métricas precisas de tus vehículos. Algunas de éstas son Temperatura del motor Niveles de aceite Gasto de combustible por hora Revoluciones por minuto Ralenti Con esto asignarás mejor tus recursos y evitarás gastos por falta de mantenimiento. Seguridad. Cuida y monitorea tus vehículos. Evita el desgaste acelerado y toma acciones que disminuyan tus costos operativos. Esto también te permitirá cuidar tu mercancía. Evitar que sufra daños y asegurarte que llegue a su destino. Además, recibe información detallada sobre los hábitos de tus conductores. Si aceleran demasiado. Si frenan bruscamente. ¿Cuánto se tardan por viaje? También puedes calificar su desempeño como incentivo. Y esto no es todo. Contamos con muchos otros servicios que se acomodan a las necesidades de tu empresa. Recuerda, con gestión vehicular Telcel, todos los caminos te llevan al éxito. Más información en telcel.com-empresas.